¿Qué es el término afrodescendiente? Afrodescendiente es el término acuñado, yo diría, más recientemente por el organismo internacional en términos de poder ubicar en el mundo a las personas que tienen su vínculo cultural y étnico con el África. Yo prefiero hablar más de afropanameños, que combina la descendencia étnica y cultural con la nacionalidad. Sí, somos afrodescendientes, pero somos afrodescendientes ya que hemos nacido, vivido y formamos parte de la nación panameña. Eso nos hace fundamentalmente afropanameños.